Hoy queremos saludar a la amiga Janelle y sus amigas, que hoy nos acompaña la gente de Brooklyn Que está aquí con nosotros, saludamos a la amiga Eli y al chico Taurus Que hoy nos acompaña mi canal Sonido Camden que también está con nosotros Al sonido Sibay, muchas gracias por la invitación Vamos a comenzar con el programa, queremos iniciar esta noche con la primera grabación para que agarren parejita Pero agárrenla bien, para que no se vayan para el agua, esa va de sabor un chico wey Agárrenla bien, y vamos a mandarle el sabor porque iniciamos de esta manera, iniciamos sabroso con una cumbia Que bueno, pues hoy trajimos para ustedes, para que lo disfruten y lo baile en el programa ¡Sáquenlo a bailar! Vamos a comenzar de esta manera, agarra parejitas, agarra bien a tu pareja Y vamos a bailar esta sabrosa cumbia que esta noche voy a dedicar para los cumbiameros Para mi carnal en Nava, la gente de New Jersey que está con nosotros La gente de Pasey, New Jersey que hoy nos acompaña Vamos a iniciar sabroso ¡Venga chaval! ¡Ajá! Vamos a comenzar a bailar sabroso Esa noche vamos a bailar así, con el ritmo del chiquichá ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Híjole, qué bonita cumbia, eh! Ya se rayaron con este temazo ¡Venga chaval! ¡Venga chaval! ¡Venga chaval! ¡Venga chaval! ¡Venga ritmo! ¡Venga chaval! Vamos a comenzar a poder desahar Hay desaharas que salgan a bailar a Janeth A ver Janeth, vas a bailar Vamos a ver Vamos a agarrar Una parejita, bastantes damitas Están sentadas esta noche Vamos a echarle ganitas Vamos a ponerle sabor Chaca, 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 chaca Ahora comenzamos con la chiquicha Ahora comenzamos con la chiquicha Venga chiquicha, venga chiquicha Y después viene el acordeón sabroso Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Aparos Con que rumba La audición perfecta Bueno, vamos a hacer un abrazo Con amigos en Román Allí está, vamos a ver para el chamanco Tau Para la amiga Eli Vamos a bailar Vamos a gozar En las olas del mar Hasta los tiburones van a bailar Y que el secreto con nosotros Esa noche mi hermano Vamos a la rinco papi Vamos a la rinco papá Oigan que el sabroso acordeón Raulito Vergara Vamos a la rinco Vamos a la rinco Vamos a la rinco En las olas del chanillo El secreto Con nosotros Vamos a la rinco ¡Ajá! ¡Pero no más, papá! ¡Ya está bailando Robertito! ¡Suélele bonito, Robertito! ¡Suélele bonito, papá! ¡Suélele nuevo al rumba! ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¡Está bailando mi canal, su Hidocami, su esposa! ¡Hoy de esa noche! ¡Está sobre un puente! ¡Y allá está el otro! ¡Está para mi canal de nada! no tengas miedo no te vas a caer total una pincha